¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de Marevan Rodríguez, estamos aquí en un nuevo vídeo En este caso os traigo la segunda parte de Mitos en Inazuma Eleven Y qué deciros, en la anterior parte petasteis el vídeo a likes Pedí 100 por Twitter, creo recordar, y hemos llegado a los 600 y pico de likes Así que... nada, ya es hora, ¿no? Ya es hora de subir la segunda parte, ¿no? Nada, dentro de intro Comencemos hablando sobre un tema bastante polémico, la verdad Y quiero tratarlo lo primero para tenerlo ya sacado durante el resto del vídeo Comencemos con las fechas, esas tantas fechas de Galaxy en Europa Quiero decir, llevamos desde el lanzamiento de Chrono Stones Deseando que nos llegue la tercera entrega de la saga Inazuma Eleven Go Galaxy versiones Supernova y Big Man ¿Y qué nos hemos comido desde entonces? Una mierda Sea por X o Y temas, Nintendo ha decidido no sacar estas entregas en Europa Y en el resto del mundo, exceptuando, obviamente, a Japón Y pues ha dado pie a infinidad de teorías Y a infinidad de usuarios creando fechas falsas por internet Sea desde la sátira, desde la comedia, o sea, intentando parecer verdad Pero que ya os digo que ninguno es verdad Y bueno, a día de hoy, 3 de mayo de 2018 No creo sinceramente que saquen este juego Nintendo dudo que se preocupe por este juego Ya que ahora van a estar más centrado en Ares Y Ares sí creo que nos llegue a Europa ¿Qué queréis jugar este juego en español? Pues estamos haciendo un parche al español de Inazuma Eleven Go Galaxy Os dejo el enlace para que descarguéis la última versión del parche Y veáis todas las nuevas actualizaciones en la descripción El siguiente mito no lo conocía, ¿vale? No lo conocía y fue gracias a un usuario que estaréis viendo en pantalla Que he podido saber este mito, así que muchas gracias Y nada, el mito es fichar a Poseidon en Inazuma Eleven 1 Poseidon es el portero del Instituto Zeus Y bueno, como mencionamos en el vídeo anterior No se puede fichar a Byron Love del mismo equipo Y por lo visto el juego tampoco te deja fichar a Poseidon ¿Por qué motivos? La verdad es que no lo sé Pero al igual que con Byron hay infinidad de foros Que se han llenado de teorías, de temas De que cómo se consigue Y pues gente inventándose cosas locas Para intentar conseguir a Poseidon Pero que ya os digo Como todo aquí No se puede conseguir a Poseidon Exceptuando si sabes cambiar texturas en los juegos Y añades a Poseidon al juego Entonces sí podrías fichar a Poseidon Pero ya os digo Que en Inazuma Eleven 1 No se puede fichar a Poseidon Pasamos al tercer mito Que también vuelve a ser polémico Vamos esta vez con las contraseñas de Inazuma Eleven Go Chrono Stones Sí, estas contraseñas que se supone Que deberían de haber salido ya Pero que al igual que con Galaxy Nos hemos quedado obsoletos Deciros también que Nintendo No se va a preocupar de ya a día de hoy Traernos estas contraseñas Así que no conservéis la esperanza Como con demás cosas Hay gente que ha hecho directos Probando contraseñas al azar Han puesto números al azar En foros de 3D juegos Han miles, miles de cosas Intentando que funcionen las contraseñas Pero obviamente como son cifras elegidas al azar Es imposible Es casi imposible Saber cuáles son las contraseñas del juego Nos trasladamos a Inazuma Eleven 2 Y en el anterior ya hablamos de fichar en Inazuma Eleven 2 A Paolo A Héctor Y poco más En este tenemos también Otro mito Que decía que Como fichar a Austin Hobbs De esto hay vídeos en Youtube Haciendo pasos bastante raros ¿Vale? Son pasos muy raros Que la verdad no tienen nada que ver con Austin Esta vez creo que la mayoría No son inventando tantos diálogos Que como con Paolo ¿Vale? Pero que ya os digo Que es muy ridículo Fichar a Austin Porque no sé O sea Nunca os habéis planteado Que es un juego anterior Al Inazuma Eleven 3 Donde este personaje sale Y que en Inazuma Eleven 2 Probablemente Akihiro No tenía ni pensados A estos personajes Lo digo por Héctor, Helio Por Austin Y por Paolo ¿Vale? O sea Son personajes que aparecen en el 3 Y que se incluyen en el 3 ¿Qué os lleva a pensar Que Akihiro ya los tenía planeados Desde el 2? Si los tuviese planeados desde el 2 Ya los hubiese metido Ya os digo yo Que los hubiese metido Como ha hecho con Thor Con Thor Stutberg Seguimos con el tema de fichajes Y es fichar a los veteranos En Inazuma Eleven 1 Si El legendario Inazuma Eleven Al que todos nos hemos enfrentado Para pasarnos la historia En Inazuma Eleven 1 Que estoy seguro Que más de uno Al final de la historia Ha querido fichar a Hillman Ha querido fichar a alguien Más de los veteranos Por el tema de tenerlos en En su equipo Y decir Wow tío Tengo a Hillman Tengo a este Tengo a gente Que estaba en Inazuma Eleven Y nos hemos llevado a la sorpresa De que no No se puede fichar A ninguno de los veteranos En Inazuma Eleven 1 Y nada Esta parte Ha tenido muy pocos mitos Porque la verdad En la anterior Ya exprimimos la mayoría Y yo que sepan No conozco más mitos Si conocéis más mitos Dejadmelo en los comentarios Y si hay una cantidad Decente de mitos Pues ya me pensaré En hacer una tercera parte Ya que para esta Me ha costado bastante Recopilar estos mitos ¿Vale? Espero que el vídeo Se os haya hecho ameno Espero que no se os haya hecho aburrido Si os ha gustado Dadle a like Comentad lo que os ha parecido Y ya perdonad Por la inactividad Volvemos a tope Así que nada Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós